Trabajando Voy buscándome la vida Soy tratado muy duramente Pero que se hace con mi destino Trabajando, si trabajando Voy buscándome la vida Soy tratado muy duramente Pero que se hace con mi destino Voy cantando, voy soñando Soy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha Voy cantando, voy soñando Soy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha Voy cantando, voy soñando Soy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha Voy cantando, voy soñando Soy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha Voy cantando, voy soñando Soy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha Voy cantando, voy soñando Soy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha Voy cantando, voy soñando Voy cantando, voy soñando Soy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha Voy cantando, voy soñando Soy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha Voy cantando, voy soñando Voy cantando, voy soñando Estoy como todos, vivo y trabajo Siempre pensando en superarme Y deseando encontrar la dicha